Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente nos encontramos en la presa de Monción, provincia de Santiago Rodríguez. Como podemos observar a nuestra espalda, como esta presa ha bajado considerablemente su caudal debido a la falta de lluvia, ya que hace varios meses que no llueve por esta parte de la línea noroeste. Vamos a escuchar lo que dice el alcalde de Monción, José Espinal, sobre esta situación que hoy confronta la presa de Monción y este recorrido que estamos realizando por esta laboriosa comunidad. La presa ha bajado, está por debajo de los niveles mínimos de la presa. Yo nunca había visto esto, el bajo de la presa. Está por muy por debajo. Aquí no se había visto nada similar. Solamente pedirle a la gente de la línea noroeste y de Santiago que traten de racionalizar el agua. Porque si sigue la sequía, nos vamos a quedar sin agua. Como tú puedes ver, por donde están los niveles de la presa, te darás cuenta que está muy por debajo de los niveles que debería estar.